¡Suscríbete al canal! ¿Acá vas a alamblar esto? ¿Ves que tiene una resistencia? O vas a buscar un alambre más o menos que pueda servir para esto. Y si puedes, ya les digo, comprar un alambre. ¿Ves? Un alambre tendría que ser... ¡Ay, tan grueso! Vas a corregir menos errores con un alambre más grueso que con un alambre más fino. Bueno, ¿se sienten a gusto? ¡Sí, sí! Hacé lo que me gusta, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a hacer un movimiento a esto. Por todo estos puntitos blancos que tenés acá, ¿ves? Van a salir rotes sin cortar. Si vos cortás por acá, te va a salir un rote por ahí. Ajá. Si vos cortás por acá, te van a salir un rote por acá. Ahora, si vos cortás... Porque decís, no quiero ver bajito, te corto por acá y no tenés nada abajo, no te va a brotar. ¿Cómo no tenés nada? Ningún punto de esto. Ningún nudo de crecimiento. No, no, mira. Lo peor es que no se muele. Y queda ahí. Y queda ahí, pero no brota. No, 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 no. Qué horrible. Vamos alambre. Vas a apretar y fuerte. Ah, no, no clavo en la tierra. No, no se falta. Con esta parte de abajo no la vamos a calentar. Aparte, la tierra es una latita, con más que otra vez, se levanta. Lo importante es apretar fuerte al tronco, que no se se mueva, para no lastimar. ¿Ves los movimientos? Ahora, vas a apretar de vuelta acá, la vuelta anterior, y le vas a dar una vuelta. Ahora te quedas fuerte. Si no, es verdad, despacito. Si tenés miedo, avísame. Ahora de este lado. Claro, si ponés que cómoda... Entonces, ahí... Ahí, dale. Sí, dale, dale para allá. Que doble, que no haga palanca la rama. Siempre que... No, la rama no tiene que hacer palanca. Vos tenés que doblar el alambre por la rama. Exactamente. Ahí va. Pero, por ejemplo, ahí me estoy por chocar con ese brote. No importa, no te cierres tanto. Tenés que ir más para arriba. No importa que te choques por el brote. No hagas palanca... No hagas palanca con la rama. No, tenés que... Mirá, dame un tramo. Si no, palanquear con la rama. Si no, ir teniendo la sección del alambre y ir a la rama. A ver, un poco que está más finita arriba. Me parece que lo bueno se apoya acá. También, sí. Es como que está apoyada. No, se me gira. No, y apretá fuerte con esta mano. Este alambre es grueso. Hay cosas que son más finitas. Siempre el primer alambrado del tronco es más complicado. ¿Aún bueno, más o menos? Sí. Y de la rama. Bien, hasta ahí estamos. Ahora vamos a tratar de dar un movimiento. Ajá. Vamos a aportarlo en altura para que no se te quede yendo alto. Si no, la rama se va muy alto. Sí, era raro. Sí, sí. Pero ya con este alambre es distinto. Alambramos para aquel lado. Sí. Entonces vamos a hacer los movimientos para aquel lado. Si yo hago el movimiento con este lado, desenrojo el alambre y quedas flojo. Entonces, vas a agarrar y vamos a alamblar. Vemos que vuelve y vamos a poner otro alambre más. Y vamos a hacer un movimiento muy poquito, digamos. Y ahí ya hicimos como una S. Sí. Vamos a alamblar un poquito más. Y vamos a estirarlo porque tampoco algo así está increíble y no puedo volar. Claro. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un poquito para que más que en altura. Así que lo bonito que yo le veía es que no tengo que cortar. Si querés. Si querés. No, sí. Quiero, qué sé yo. Quiero hacer lo que tenga que hacer, no sé. Otro alambrecito más. Ah, bueno. En el mismo alcalde. Sí, porque es reo finito de este poco. Finito, mirá, para mí dulcísimo. ¿Cómo va, Bud? ¿Qué es lo que es no saber? No, no me ha olvidado. Pero mirá lo que yo le tenía. Sí, no le hacía mucho ahora. No, no le hacía mucho. Acá, no le hacía mucho. Sí, también la boquilla. El alambrado, el alambrado, sí, también, porque cuando es hermoso me cuesta manipular. Y yo a veces giro la rama. ¿Qué pasa eso? Algo cuando está en la rama. Y lo veo como masivo y darle la... Ah, sí, por eso lo que... No, sí, están ahí. Están aficiados. Bueno, vamos a reciclar este alambre. Yo reciclo todo. Y vamos a hacer lo mismo. Lo voy a pasar por acá. Y lo voy a mandar a... Esto es muy, muy fácil. Ahora, ¿qué hacemos? Lo puedo doblar un poquito más, porque el alambre me va a hacer esa resistencia que necesito. Sí. Lo agarro bien de la base y lo voy doblando. ¿Cómo voy a hacer para hacer eso yo sin miedo a romper todo? No, es que si tenés un alambre impreso, no lo vas a romper. Es más difícil que se rompa. Claro, ahora probable que lo rompiera con este. Claro, porque vas a querer doblarlo y no vas a notar que ese alambre va a quedar. Bueno, ahí ya tiene un movimiento más agradable. Sí, sí. Ese brote... Bueno, déjalo. No, no, hago lo que vos digas, ¿eh? No, déjalo, porque si no te vas a sentir que ese es el único brote que tenías. ¿Esta hoja, por ejemplo? No, se las dejo. Dejo el brotecito solo o las hojas también. Déjale las hojas. Lo vamos a robar y lo voy a hacer así. Pero bueno, no importa. Acá te vas a ir brotando. Sí. Y ahora. Va a brotar, va a tirar la hoja y después sí vamos a cortar. Pero dejando un nudito, digamos, un crecimiento que sale una hoja, vamos a cortar por arriba ese crecimiento. Ahora, corte donde cortes, ponedlo, dejando esto o cortando más abajo. Sí. Si yo cortase... Siempre va a brotar de costado. Siempre. Si yo cortase, ve que tengo acá este punto, ¿eh, no? Sí. Pero tengo el nudito. Ve que acá... Sí, sí, sí. No sé si es el alambre. Sí, esas son marcas en el alambre. Tengo un nudito acá, tengo un nudito acá. Sí. A ver... Y eso es alambre. Bueno, si yo cortase acá... Sí. Es como... No, no, no. Ahí está alambre también. ¿Qué es el alambre? Buena, bueno. ¿Está pinchando Laura? ¿Digió el peor árbol para trabajar? El hotel a control de la limón. ¿Qué más en el jardín? No hay. ¿Y vivís en el departamento? No, vivo en una casa. Ah, en la traza. ¿Tiene lugar? Tengo ahí en la traza. Sí. Yo no tengo más lugar. Tengo un terreno. Bueno, estamos. Daniel, acá le... Esto... Vamos a estar acá. Sí, a él le agrada mucho esta curva. No, no. Vos decidiste. Así que no, no, no. Porque yo digo que no vale a partir de ahora. Bueno. Vamos a poner acá. Y vamos a hacer unos cortes. No, no, no digo que no quería... No quiero cortar, por ejemplo, así porque no sé si dejo... Sí. No, no, esa dejala. Pero esta está así. Sí, toma. Todo esto lo está aquí sacando por vos. Bien. Bueno, acá que tenemos... Esta curva, que si a vos te agrada la dejamos, pero yo no lo vería. Si tenemos la primera rama, si tenemos la segunda, pero esto habría que levantar un poquito. Así que vamos a poner un alambre. Bien. Bajos. Me cegue con ganas. No, 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 no. Vamos a poner... ¿Sí? ¿Sí? ¿Desde acá? Todo esto. Bien. ¿Se anima? ¿No? Sí. Vamos a ver. Alicia, vas a alamblar esta ahora. Y sí, ponéle. No. Ponéle la rama, ven, la abrame. La re. Le voy a dar la rama más finita. Ahora para eso. Milímetros y medio. Sí, claro, ves un tronco más chiquito. Muy bien. ¿Va bien ahí? Perfecto. No, pero yo tengo que sostener acá. Siempre. Y no tocar la plantita. Claro, sostener el tronquito. Siempre. ¿Sí? Y ustedes tienen que alambrarlo. Nada más. El importante es que no haga fuerza la planta para que con el alambre no la rompan. Pero después alambrarlo. No hay mucho. A ver, Laura, ¿cómo va? No cortes esta. ¿No? No. No. No cortes. Está finita esta. No. No, pero... Hay que darle forma. No, no, no. Sí. Sí, esto sí. No, no cortes. No. No. Sí, no. Sí, no. No, no cortes. No, no cortes. No, no cortes. No, no cortes. No cortes. No cortes. No cortes. ¿Cuál es el que haces? Acá. Ajá. Bueno, déjame ver, quiero como... Encima, al frente, hacer eso. ¿Va a hacer ese? No, 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 no. A ver, déjame mirar. ¿Qué más correcto? ¿Llevarlo con para atrás? ¿Puedo ver? Podemos hacer eso. Sí, ángulo del cantado acá no hay posibilidades porque es muy recto, es un palo de escoba recto, no tenemos movimiento. Así que el ideal es esto. ¿Hasta el vertical? Sí, o algo vertical al... ¡Aaah! A ver, vamos a usar alambre. Este alambre es de... ¿Te parece una financiación? ¿La compra es esta que el rey permite se rompe todo en el lugar? No pasa nada. No tienen que tener miedo. Si rompen, van a romper una sola vez y después van a ver que ya saben hasta dónde. Si no rompen, nunca van a saber. No van a romper una sola vez. No van a romper una sola vez. No van a romper una sola vez. Me preocupa cortar agua y después diga, ¡ah! Y acá me... ¿Qué es lo que le veo recalcada? ¡Ah! Y me da corta. Corta la que no corresponde. En este caso es más fácil porque vos vas viendo este caso. Las más gruesas y siempre intercalando. Tratando de alcalde intercalada. Es paulada, me corta ahora. Y vas dejando alguna. Después de esas, si tenés dudas, vas cortando las que no tenés. O sea, no cortar todo por cortar. No, claro. Con un alambre más grueso lo he dicho. Y ahora si alambramos... Es que no es tan juntito. Sí. Es que no va a salir un brote. Igual estas crecen rápido. Cuidado. ¿Cómo vienen? Bien. ¿Tenés lugar? ¿Necesitabas más espacio? ¿Voy ayer lo recalcaste? Sí. A futuro. Sí. ¿Te quise usar una maceta más grande? No. No. Si seguía agarrando maceta vas a seguir agarrando planta. Lo que hay que hacer es una poda. Y hay que hacer un diseño. Pero... ¿Cómo están ahí? ¿Cruzadas? ¿Cruzadas? No sé. No, pasadas por abajo. Bueno, pero esto va a seguir tirando planta para abajo. Porque podés seguir tirando la agrega, digamos. Sí. ¿Y esto no va a bajar? Y ahí estamos. Ahí alambrando para bajar esto, para el de este. Ahora quiero alabrar este. Y además si querés hacer un boda, hay un boda. No, lo que vamos a hacer es una boda. Hacer la maceta. Ahí. Y esto. Y esta que sale. Y dejar el tipo de maceta en el rato. Bien. Buenísimo. ¡Ah! Alambre. Está bien. Esta con esta. Ponse el alambre nomás. ¿Está bien el agua? ¿Necesitás azúcar? No. Bueno. Acá hay que obrer un alambre. Y el tracopio. La cosa en la chicha. ¿Está bien? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, mirá. Es chamáncipal de maceta. Que yo le compré a tanto. Sí. ¿No había tenido el producto? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta sí? Porque queda como suave. Azul. Y medio verde con dentro. Y con el frío la cinta se pone a placer. Sí. Deja a continuación del árbol. No quiero aportar todavía. La verdad es que me encantó cuando lo... Porque no tengo en la cabeza cómo diseñarlo. Se lo encargó mi hijo al bolero y... ¡Qué bueno! ¡Encontré que días que ve! No, 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 no. ¿Estás en casa? ¿Estás rápido? Estoy pensando, estoy pensando. Está muy bien. Mejor, pero... Bueno, esta y esta salen del mismo lugar, ¿ves? Sí, ahí hay que elegir. Eso, sí. Hay que elegir. Y bueno, vamos a cortar esta. Sí. ¡Ay! ¡Jesús! ¡Cómo, bueno! ¡Jesús! 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 Vamos a cortar esta. ¡Jesús! Vamos a cortar esta. ¡Jesús! ¡Jesús! Y esta. Y esta. Y esta. ¿Qué sale del mismo lugar? Con alambra. También. Todo afuera. ¡Jesús! Esta está muy de frente. Vamos a hacer una cosa. Alambra. ¿Cómo andas con el alambrado? ¿Cómo andas con el alambrado? Espectacular. Acá tengo alambre, ¿eh? No, pero traje, traje. No te voy a estar gastando. Mirá. Vas a alambra esta. Y vamos a ver si esta queda. Porque me parece que esta tampoco va a quedar. Bueno, ¿estos de acá? Todo esto. Todo. 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 El punípero lo que tiene es que te ensuciás todos los dedos porque después tira como una resina que te mancha todo. Pero todo esto hay que limpiarlo. Mientras más limpio está, menos porquería va a juntar el árbol. O sea, pulmones, cochinilla. Si no, le damos lugar a cualquier cosita que se meta abajo de la cortecita, de la mugre, de la porquería. Sí. Ella está más cancheta. Yo la noto como que ella... Sí, 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 sí. Caradura. Caradura. Es otra cosa. Ya está, ya está. Ya está. Lo tiene cocinado. Estas dos... Sí. Vamos a ver si esa sirve. Todavía estoy en duda. Sí. Esta sí. Esta sí va a ser nuestra primera rama. Seguramente. O segunda, primera y segunda o primera. Bueno. ¿Verdad? Sí, puede ser la primera. Esta es muy gruesa, como vos dijiste. Pero no habría problema. Me estoy pinchando y no me está gustando nada. Qué lindo este. Este hice. La maíz hermosa. La maíz hermosa. Que me acompañó 20 años, por su manera que la tengo. Mira. Con todos mis estados de ánimo. La regué, no la regué, me enojé. El sol, el frío, el viento. No la regué, no la regué. 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 Está divino divino. Sí. Yo tengo. Todavía más chiquitita. ¿Cómo se llama? Esa es un error. Es decir, tengo el alambre grueso y no tuve un árbol para usarlo. A veces, con una plantita muy finita, es conveniente usar un alambre grueso. Porque es más fácil para moldearlo. Si usamos alambre fino, vamos a romper la rama. Sí, sí. Entonces, la corte. ¿Debería que se deforma? No, pero se desgataba mucho. Entonces, yo le empecé a cortar todo. Ahí quedó muy linda también. Muy linda. Está todo en proceso. Es todo... Todo inicio. Tengo todos los palitos. O sea, era bueno. Todos empezamos así. Sí, todos palitos. Las Cruz de Cristo tengo. No. ¿Ese de cuánto es? A ver qué milímetros. Este es de... Cuatro, me parece. Claro. Para bajar eso. Todo esto es que está lo que va a agarrar. Tengo todas las ramas para abajo, ¿ven? Entonces, yo tengo que tratar de girar esto. ¿Cómo? No sé. Pero vamos a tratar. Bueno, y ahora vas a cortar todo lo que sale para abajo. Y tratar de girar. Y tratar de girar. Y tratar de girar. Y tratar. Sí. Pero qué lindo es, ¿eh? Pincha, pero es una belleza. Sí, es linda. Muy bien, pero es. Esta cámara me quedó para abajo. Bueno. Esta le da para arriba. Esta se quedó así de costado. Vamos a esperar. Ahora hay que alambrarla. Esta ya está. Alambró. Sí. Esta hay que alambrarla. Esta hay que dejarla ahí. Vamos a cortar. Bueno, acá vamos a armar la primera rama. Vamos a hacer con esta la otra. Esta que no va porque... La cortamos. Vamos a hacer un shing. Y seguramente me interesa con esta. Ah, me ha gustado. Acá vamos a hacer un shing porque vamos a cortar esto también. Y vamos a seguir con esto. Y esperar que crezca. Y darle tiempo. ¿Va? Esa sería una de las opciones. La otra que yo te decía. Que era este el frente. Bueno. El movimiento se va hacia aquel lado. A ver. Acá. Pero yo voy a hacer una. Y continúo la hago con esta. Y acá me hago la prima rama. Sí, gracias. Ya ni lo voy a hacer. Acá tengo la espalda. Y me gusta más el anterior. También. Porque quiere... Porque después... Ah, todo así. De una hoy. Si no es un trasplante. Es solamente sacarlo. Ah, sacarlo. Ah, muy bien. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. ¿Y cuál sería el lápiz ahí? Este. Ajá. Y todo aquello. Una espalda. Pero se corta toda la punta. Ah, esa está buenísimo. Porque acá tiene... Ah, tiene un movimiento. Casi natural. Claro. Sí, sí, sí. Está en movimiento. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Esta que sale muy de frente. Voy a alambrarla. Y girarla. A ver. Vamos a ver. O podemos usar esta directamente. Y esta eliminarla. Porque esta está... Esta está molestando. La primera que molesta. Esta está molestando. Porque sale de frente. Esta sí. Sale como de arriba. En realidad tendríamos que usar estas dos. ¿Y esa cortarla? Esta y esta. ¿Cortó? Sí, corte, corte. Vamos a dejar un poquito así que se construye. Ahí está. Buenísimo. Permiso, ¿ah? Sí, sí. Por favor. Ahí se va despejando. Cerramos esto. Cerramos esto. Bien. A ver, acá atrás. Vamos a trabajar esto. ¿Eso es el ahí? ¿Eso es el perillo? Sí. ¿Eso es el perillo? ¿Eso es el perillo? ¿Eso es el perillo? No, no. Es este. Para hacer el lápiz este. Que tiene la forma. Vamos a continuar esto acá. Esto lo vamos a hablar un poquito. Lo vamos a continuar ahí. Entonces va a quedar una copita acá. Otra copita acá. Otra por acá. Y vamos a hacerlo acá. Qué lindo. Y esta. Y esta. Y este va a crecer. Voy a tener arbolitos y emancipados. Sí. ¿Quieren alguno que les comparto? Sí. ¡Mira qué lindo! Yo me prendo. Sí. Sí, chicos. Acá hay para mí. ¿No está viendo? Sí. Sí. Estoy atentísima. Estoy contentísima. Bueno. Ahora limpia todo esto. ¿Ves? Que de la rama te tiene que quedar así. Ajá. Perfecto. Esto es fuera. Esta que está acá. Fuera. Lo vas cortando. ¿Ves? Que te quede por lo menos este espacio. Ajá. Así. Dejala todas las camitas. Bien. Vamos a hacer un poquito ahí. Sí. ¿Cómo venimos acá? No. Una camita de esa. ¿Esta es tu planta? Ajá. Lo vas a agarrar. Sí. Vas a hacer esto. Con el dedo y con los dos. Vas a hacer esto. ¿Ves? Así. Estos son muy bien. Siempre agarrando toda la planta. Y agarrándole estos movimientos. De a poquito. Si no te animás, me avisás. Bueno. ¿Y Gus? Espectacular. ¿Y el ángulo del plantado también? Si lo miré de todos lados, me parece que este es lo más parecido que lo que daba. Y era muy delicioso. Ah. Perfecto. Perfecto. Va muy bien. ¿Ya vienes tu ovejo o lo otro? Sí. A Chanel lo tengo recolgado. Pobre. Vas a usar este. Más gruesito. Bien. Qué lindo que quedó la maceta. La maceta quedó buenísima. ¿Cómo cambió la maceta? ¿Cómo cambió la maceta? Es increíble, sí. Bueno, esto siempre es... Porque aparte uno disfruta, porque yo también... Ya, 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 ya listo. Yo tenés entrenamiento, pero uno disfruta. Sí, sí, cambió un montón. Muy lindo, la verdad que sí. Qué lindo. ¿Cómo está la Erika? ¿Al final se recuperó? Mirá, está en un sitio que no le da el viento, no le da el sol, tiene su riego y está descansando. ¿Pero las hojitas se recuperaron? No, 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 no. No, no, yo creo que extrañó el lugar, fue violento, y ese fin de semana, ventoso, no se lo bancó, porque el chamancifari está fenómeno, y todas las plantas que tengo alrededor están bien. Así que medio que... Para mí que fue el... Vibró mucho, o sea, vibró mucho por el viento. Perfecto. Hermoso. Pero yo creo que tiene que blocar. Claro, porque me van a parar a galería. Claro, y es tan bueno que te aparezcan borrosos. Si vos lo tocás, sí te da. Ah, ya entiendo. Claro. Sí. No sé si me voy a tomar los santiocos, porque así también. ¿Ves cómo me aparece a mí? Sí, 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 sí. Así. Está bajado. Y veo que me va a interesar ahí y está haciendo abajo. Bueno, santiocos, caray. Bueno, vamos bien, ¿eh? Esta encima crece como el ojo. Sí, esa crece, crece, crece. No puedo ver. Vamos a pegar un abrote de nuevo. Sí, es. Bien, gracias. ¿Cómo estás, Alicia? Acá, acá. En almacenamiento y datos. Dentro de ajuste. Que nunca le salgan ni con datos móviles, ni con datos móviles. De ahí entonces, hasta que no lo tocaste. Dice descargar con datos móviles. Bueno, decirle que no. Que eso no. Uy, te estoy tirando el sopa. ¿Separar a Codo? Sí. Es más, tendrías que haberlo traído para separar. Sabía que traje la maceta esta para separar, pero no me entró en el auto. Alicia trajo toda la comida, la bebida. Laura está alambrando a full. Sí, quiere terminar el diseño. Vamos a ver si lo retocamos. Gustavo ya está guardando todo. Está la plantita ahí. Ya se pueden guardar. Chanel ya embolsó todo. Sí. Acá ya está casi. Sí. Acá está la comida que trajo Alicia. Qué genial. Laura que está con su chimansi paris. Ahí. Se aprecia. Así que bueno. Ahí estamos. Terminando lo que es el taller. Está listo. Gracias.